¿Recuerdan el escándalo que hubo con Maite Perroni, Andrés Tovar y la esposa de este? Que de verdad todo fue una gran polémica porque hubo audios filtrados. También negaban la información que ya los medios compartían. Sin embargo, ahora resulta que Maite y Andrés sí están juntos y ellos lo dieron a conocer. Y si quieres enterarte de todo, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. De verdad que esta noticia a muchos nos cayó por sorpresa. Después de tantas cosas, les confieso que yo no me lo esperaba. Y pues por fin Maite y Andrés hicieron pública su relación. Y ella lo dio a conocer a través de un post en su cuenta de Instagram. Y ella inicia el escrito de esta publicación de la siguiente manera. Somos amigos desde hace 20 años. Y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso. Cada uno se encontraba en inconvenientes por haber terminado una relación sentimental. Maite dio a conocer que ellos han pasado por tanto a tal punto de que también han puesto en inseguridad la integridad de su familia y de personas allegadas a ellos. Y esto iniciaría desde que los rumores sobre que ella era la tercera en la relación que había entre Claudia Martín y Andrés Tovar se hicieron públicos. El escrito de la publicación continúa de la siguiente manera. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático. El cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo. Ya que bajo el pretexto de libertad de expresión se rompen límites en los que se impone y deshace la vida de las personas. Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación. Recordemos que también fue la revista TV Notas quien mencionó que Maite se había metido en la relación de Claudia y Andrés. Y por eso ellos terminarían separándose. Pero ella asegura que nada de lo que comentaron es cierto. Y lo que querían era poner muy mal su imagen y que no habían hablado sobre esta relación antes porque se encontraban con los procesos legales hasta que por fin sus abogados le dieron permiso de hacer pública su relación. En las fotografías que fueron compartidas por Maite a través de su cuenta de Instagram se le ve a la pareja reluciendo enamorada y teniendo muestras de afecto ante las cámaras. Lo que sí piden es respeto a esta nueva relación que ellos comienzan y los que quieran apoyarlos pues ellos le darán toda la confianza para que sean partícipes de esta nueva etapa. Finalmente y después de tantas cosas que sucedieron Maite no volvió a hacer mención sobre esto hasta ahora que ella confirmó su relación después de 4 meses de especulaciones sobre esta situación. Pero después de la tormenta llega la calma y por fin el productor y la actriz pueden compartir su amor en público y otra de las cosas que aseguró es que su relación no surgió como se contó hace unos meses. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto.